Yo lloré, yo lloré recordando y tuve que me pegue amargo tanto Era de sentimiento y soledad, me fui desde la tira en la mañana Que me pude llorar en mi vida, mi hija, porque la soledad ya se abandona Ay, tú sabes que me quiero todavía, quererte mi ansiedad, porque te adoro Y solo me conformo con llorar en mi vida, y solo me conformo con llorar Oye mi amor, no importa que llore por ti Pero así me quiero, mi vida mía ¡Anda! La gente Barquisimeto, Barquisimeto, oye, ahí anda Barquisimeto con la cola Pronto estaremos en Barquisimeto ¡Vámonos! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! Y el hermano Alexander Alexander Ramos ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!